En un mes podemos llegar a deudas con Mercado Pago. ¿Se puede saber en qué trabajas? Sí, de chofer. ¿Cuánto cobras? Y nosotros sacamos 900, casi un millón. ¿Llegas a la canasta básica? No, no llego. ¿Puedo preguntar cuánto? No. Soy ama de casa y trabajo en casa de familia. Yo para darle de comer a mi hijo, por día tendría que ganar 20 mil pesos. Yo soy de Berna, provincia de Santa Fe. ¿Y de qué trabajas ahí? Ahí hago pan casero. ¿Llegas a la canasta básica? Ah, sí, a la canasta básica, sí. En gastronomía, ayudante a cocina, mil pesos por hora. ¿Y al mes? 80 más o menos. Yo, bueno, estudio cine y trabajo en producción audiovisual. Y yo cobro por jornada, cobro 10 por jornada, por ahí. Sí, soy empleado. ¿De qué? De transporte. Si trabajo de lunes a sábado, calculo que está en 600 por ahí. Va a ser un promedio de 10 mil pesos, ponele a... Por todo el mes, 300 mil pesos. Y sí, por ahí, insuficiente, por supuesto. Empleada pública, 580 mil. El millón no me vendría malo. Ha, ha.